Bueno, pues como siempre, estamos interesados en tocar los temas que suceden, que nos van afectando a nosotros como sociedad. Yo soy Isis Avala, Mariel Ortiz conmigo también, que ya bueno, casi casi es conductora aquí junto conmigo toda la cosa. Hola Isis, gracias por invitarme y por confiar en mi opinión. Sí, fíjate que a mí se me hace muy interesante, sobre todo porque existen muchísimos psicólogos y de repente te vas como perfilando, ¿no? Pero tú siempre has estado como muy preocupada a los inicios de nuestras mentes, ¿no? O sea, desde pequeñitos empezar. Monterrey, Monterrey y este caso del niño del cual está hablando todo México, adolescente, ya podríamos llamarle, 15 años de edad, en una escuela, en un colegio privado, ¿no? Son como puntos, ¿no? Un colegio privado, Monterrey, arma de fuego, no hay una operación mochila, no se revisan, no se dan cuenta. Y de la nada se arma un tiroteo. Y hay un movimiento. ¿Y qué está pasando? Yo dije, bueno, vamos a platicar con Mariel, psicóloga, desde luego, sobre este fenómeno psicosocial que nos tomó por sorpresa. Mira Isis, justamente, que es además muy reciente, no han pasado ni siquiera los días suficientes para que nuestra mente pueda ser más objetiva que emocional. Ajá. Porque finalmente yo misma me siento tocada por lo que sucedió y te voy a decir por qué. Sucede que dentro de nuestra estructura mental hay situaciones que podríamos considerar como factibles, aunque no sean moralmente aceptadas. Y otras que corresponden a lo inusitado, a lo que no, nuestra mente no es capaz de digerir, por así decirlo, ¿qué es esto? Es decir, sin entrar en hipótesis ni detalles y hacer un análisis general, porque es lo que nos compete hoy. Sucede que un chico de 15 años comete un acto que para mucha gente podría ser atroz, ¿sí? Algo que no nos esperaríamos, tú bien lo dices, ¿por qué? Porque en nuestros esquemas mentales eso es imposible, imposible que suceda. Que un chico de 15 años tenga acceso a X arma y que decida un día llegar y atentar en contra de sus compañeros de clase y maestra, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera situación, algo complicado de entender para nuestra mente y nuestro juicio moral, ¿sí? Ahora, tan esto es cierto que tú ves el fenómeno social que se desata a partir de esta situación en las redes sociales, opiniones encontradas, pero creo que lo generalizado es la pregunta, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? Independientemente de hacer un análisis de cómo es la familia del chico, si esto ya se venía cocinando desde hace tiempo o por qué llevó a este niño a hacer esto, yo creo que lo primero es preguntarnos en la sociedad, ¿qué es lo que se está, por así decirlo, cocinando para que tengamos como respuesta este tipo de fenómenos? Fíjate que yo revisando la temperatura de las redes sociales, de personales y generales, me llamaron dos cosas mucho la atención. Uno, la exigencia no nada más de algunos medios por órdenes de la ley, de no exhibir rostros de los menores y todo esto, sino la exigencia de los mismos usuarios de no compartir. Muchísima gente que tengo yo en el norte, de no compartan, no compartan, no compartan, como cuando es nuestro el dolor, o sea, eso me llamó la atención, o sea, no, 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 pero ¿cuántas veces no hemos compartido imágenes de otros lados, del niño que murió, este sirio, por ejemplo? En otras circunstancias, pero hemos compartido, niños violados, no violen y suben la fotografía, ¿no? Que, bueno, odio eso. Y el hecho de decir, no culpen totalmente a los padres, o sea, no saben, no saben por lo que están pasando, se les murió también el hijo. Entonces, ¿cómo esta moral de repente se nos, no sé, es como un globo de agua? O sea, no es tan lineal como pareciera, ¿no? Mira, es que todos somos hijos, muchos son padres, también maestros, alumnos, compañeros, toca nuestras fibras más sensibles y yo creo que justo este fenómeno nos hace sentirnos confundidos sobre qué sentir, qué opinar, qué discernir, ¿me explico? O sea, ¿qué aspectos tan encontrados se tocan que uno termina pensando, bueno, y cuál es mi opinión con respecto a esto que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo pienso que sin juzgar qué es lo que estaba pasando en la familia de este chico, ni ponernos a, finalmente, a entrar en este círculo de opiniones y de decirse y no sé qué, yo creo que lo importante es pensar qué está pasando con la familia mexicana y qué está pasando con los jóvenes de hoy, ¿dónde estamos ubicados? Y, bueno, me lleva a pensar en que estamos en una era en la que los paradigmas se están rompiendo, en que se le está dando un nuevo significado a las cosas, pero que también cuando se pierde el límite de lo personal a través de la globalización, a través de los medios de comunicación, también se nos escapa de las manos lo que sí, lo que no, lo que es humano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo pienso que nos estamos confundiendo todos. Claro, eso es lo que estoy viendo ahora, o sea, yo lo que veía en las redes es una línea de opinión muy parecida, ¿no? De no compartir, de no, este, de hay que cuidar la sensibilidad, también están sufriendo, etcétera, etcétera, y me llamó mucho la atención, te decía, y también el hecho de exonerar un poco a los padres. Ahora, como dices tú, está todo el mundo muy precavido, ¿no? Porque sientes que no es lo mismo decir, válgase a lo mejor lo de etiquetar, ¿no? Sucedió en una escuela pública o sucedió, estás hablando de un colegio privado, estás hablando en donde existen ciertas normas o podemos pensar que los chicos se podrían comportar, y aquí no hay clases sociales, aquí es el adolescente de hoy mexicano, ¿no? Que está pasando y que está pensando. ¿Es, será, o cómo tú lo ves, la influencia que tenemos de repente en otros países, mucho más, este, norteamericanos, etcétera, con esas balaceras y tratar de imitar? ¿Podría ser algo así? Sí, en parte sí, te voy a explicar algo y yo creo que aquí es muy importante que quienes nos están viendo pongan mucha atención. La vida cambiadora, papá y mamá trabajan, los niños pasan mucho tiempo solos. ¿Por qué? Por circunstancias de la vida, no vamos a poder decir en este momento ni a ponernos a juzgar, ¿sí? Cuando el ser humano se está desarrollando, va generando un juicio de lo que está bien y lo que está mal, y para eso necesita modelos de referencia que estén cerca, que le puedan decir. El niño no nace sabiendo, ¿sí? Uno le va enseñando, va aprendiendo. ¿Y qué pasa? Cuando no hay estos modelos de referencia, como inevitablemente tienen que surgir, ¿quiénes vienen a sustituir o a ocupar? Claro, las redes sociales, los videojuegos, ¿sí? Entonces, si en mi videojuego está permitido la violencia, yo voy generando de alguna manera un juicio acerca de la violencia. Si no tengo un adulto cerca, que platique conmigo. Y que me aterrice a esta realidad, ¿no? De alguna u otra manera. Claro, y eso desde un punto de vista, digamos, cognitivo. Vamos aprendiendo. Pero está el lado afectivo y emocional. Alguien que me pregunte, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas platicar con alguien? Es más, es que es algo que ni siquiera debería estar yo aquí diciendo que se tiene que hacer. Pero lamentablemente sí, Mariel, porque vamos en el día a día y se nos va olvidando esas preguntas claves, ¿no? Y de verdad que esto suele ser tan corto el tiempo. Pero yo, al final de cuentas, quería traer a Mariel precisamente para tocarlo un poco en nuestro Veracruz, en nuestro contexto, en nuestra casa, ¿no? De cómo vamos sintiendo y de lo que podemos hacer hoy aquí nosotros. Y si bien, como siempre lo comento, no a manera de conclusión, pero sí de cierre, hacernos cargo de lo que nos corresponde, Mariel. Sí, y por último, y como bien lo dices, ubicarnos. Se está cocinando en nuestra sociedad la violencia. Se está cocinando el acostumbrarnos a esto. Entonces, lejos de ponernos a hablar sobre que operación mochila, que no sé qué. Yo diría operación casa. ¿Qué significa esto? Asegurarme que mis hijos van a la calle, ¿sí? Cargados de valores, cargados de principios, de afecto y sobre todo, de sentir que tienen alguien que los respalda. Que salgan de casa con esas armas, ¿sí? Más que suficientes. Mariel Ortiz, psicóloga con nosotros y como siempre nos acompaña para darnos un juicio de opinión como especialista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.